El Intendente Municipal Matías Rapalini estuvo presente en la jornada de inauguración de los Juegos BAS 2016, acompañando a nuestra delegación deportiva. Además, participó del partido de fútbol disputado en Playa Grande entre funcionarios deportivos, provinciales e intendentes. Bueno, estamos acá en la final de los Juegos BAS y bueno, estamos con Matías Rapalini, Intendente de Maipú, que nos va a contar un poquito de ver cómo nos está pasando. Bien, bien, ayer empezó la inauguración, la verdad, muy lindo, contamos con la presencia de la gobernadora y bueno, de varios intendentes de la provincia de Buenos Aires, bueno, obviamente, con tu invitación de quedarme hoy para jugar este partido que vamos a ganarle a los secretarios de deporte, así que bueno, contentos, listos ya para empezar a arrancar. Bueno, para que se sepa, el partido va a ser supuestamente todos los intendentes contra todos los directores y secretarios de deporte de la provincia. Este, nosotros iremos a perder si nos dan la orden, si no, creo que vamos a ganar. Bueno, eso, lo vamos a ver en la cancha a ver quiénes son los mejores jugadores. Así que bueno, contentos, la verdad, ayer estuve con los chicos, están todos, estaban con mucha ansiedad y con ganas de, bueno, empezar el campeonato. Así que bueno, a seguir disfrutando de este evento que alberga tanto cantidad de chicos y bueno, que nos une en Mar del Plata, que es una ciudad tan linda, disfrutar con este día que nos tocó a disfrutar el sol. Bueno, y yo para terminar, decir que los chicos ya están convirtiendo, lo vamos a apoyar y bueno, una vez que terminemos estas actividades vamos a acompañar a cada deporte en su disciplina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!